No hay solo una razón por la que Silphi siente sentimientos negativos hacia Nanohoshi. En realidad, hay múltiples razones. Primero, cuando Silphi y Rudeus conocieron a Nanohoshi por primera vez, Rudeus parecía estar inusualmente cercano a ella. A pesar de ser su primer encuentro, incluso hablaban en un idioma que Silphi no entendía, lo cual la aislaba aún más de su conversación. Cuando Silphi preguntó al respecto, Nanohoshi le dijo que ella y Rudeus venían del mismo lugar. Esto confundió a Silphi. Porque ella sabía que ella y Rudeus eran del mismo pueblo, así que, ¿cómo podía esta chica afirmar ser del mismo lugar que Rudeus? Silphi no sabía nada sobre Japón, lo que aumentó su confusión. Finalmente, Silphi notó que Rudeus y Nanohoshi siempre parecían tener algo de qué hablar, lo que la hacía sentir excluida. Esto llevó a Silphi a empezar a preocuparse de que Nanohoshi pudiera intentar robarle a Rudeus, alimentando su creciente resentimiento hacia Nanohoshi. Dato curioso, ¿sabías que Silphi a veces tiene sueños sobre Nanohoshi y Rudeus haciendo cosas inapropiadas juntos? Esto explica aún más por qué Silphi siente tal intensa celosía y animosidad hacia Nanohoshi.